Le tenía San Lucas 22, pero cuando salió no les podía hablar, y comprendieron que habían visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía, Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo compadecencia. Y todos darán buen testimonio de él. Y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían, ¿no es este el Hijo de José? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo, les dijo, ¿Qué cabiláis en vuestros corazones? Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan de sí, y os vituperen y desechen vuestro nombre. Como malo por causa del Hijo del Hombre. Y respondiendo Jesús les dijo, It, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, Pasemos al otro lado del lago. Y partieron, y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas, y sea desechado por los ancianos, por los principados, sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto, y resucite al tercer día. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Padre, sino el Hijo, y a que era quien el Hijo lo quiera revelar. Pero cuando viene otro, más fuerte que él, y le vence, le quita todas sus armas, en que conviva, y responde, y reparte el botín. Dijo luego a sus discípulos, por tanto os digo, no os afanéis ni por el cuerpo que vestiréis. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y dijo, el siervo Señor se ha hecho como mandaste, y aún hay lugar. Pero el Padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestirle, y poner un anillo en su mano, y calzado en sus pies. Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico, y fue sepultado. Y dijo a sus discípulos, tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre, y no lo veréis. Jesús oyendo esto le dijo, aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes, y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígame. Entonces él le dijo, más siervo, por tu propia boca te juzgo. ¿Sabías que yo era hombre severo? Que tomó lo que no puse, y se ciego lo que no sembró. No es lícito dar tributo a César, o no, porque estos son los días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero hay de aquel hombre por quien es entregado. Él les dijo, por tercera vez, pues qué mal ha hecho éste, ningún delito, digno de muerte. He hallado en él, le castigaré, pues, y le soltaré. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro.